Hola, contestamos proyectos de aula cuarto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Comenzamos. Iniciamos una nueva aventura que se llama De la cartografía a la riqueza de México. En esta experiencia de aprendizaje crearás en colectivo mapas y postales que reunirás en un pasaporte de viajeros a fin de reconocer las características del territorio nacional. Presentamos de manera individual, pero sin olvidar que eres parte de la comunidad, vas a leer el siguiente texto y vas a responder las preguntas. Entonces vamos a comenzar a leer el texto que se encuentra en tu libro. Dice que los mapas son tan antiguos que diversas civilizaciones del pasado los han utilizado. En México se conocen los códices Cholotl. Es un manuscrito, como este que está aquí, pictográfico con anotaciones en lengua náhuatl. Que presenta historias cartográficas de la migración del pueblo chichimeca en la región de Texcoco. Es decir, cómo fueron cambiando de lugar. Este códice fue extraído de México y donado a la Biblioteca Nacional de Francia. Donde permanece junto a los mapas de Kinnatsin, Totsin, aunque se considera una copia con influencia de los españoles. Al estudiarlos, el historiador Lorenzo Fottorini señaló que era un exquisito mapa en papel amate que da información geográfica y describe la relación armoniosa del pueblo originario con la naturaleza. Vamos entonces a contestar las preguntas. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué función piensas que tuvo el códice Cholotl? Yo pienso que este códice Cholotl sirvió como una evidencia histórica de donde pudieron haberse asentado las diversas poblaciones chichimecas en la región de Texcoco, México. Y hoy en día sirve para saber una aproximación de esos asentamientos. Entonces, lo que tú consideres, ¿cuál fue la función de este códice? Escríbelo. La siguiente pregunta que te hacen es, ¿qué opinas de que un documento tan antiguo como el códice Cholotl no se encuentre en México? Yo considero que es algo triste porque debería de estar en el Museo de Antropología de México, es decir, debe de estar ese documento mexicano en México. Y que, debido a que es una evidencia de la historia de México y no de otro país. Posiblemente es una teoría que yo digo, fue robado en la clandestinidad y llegó a ese país, pero claro, todo puede suceder, pudo haber sido una donación, pero esa es mi teoría. ¿Qué pasaría si no existieran los mapas? Serían bastante difícil encontrar con exactitud poblados, montañas, ríos y gracias a los mapas se puede localizar con bastante exactitud todas estas cosas. También, si no existieran los mapas, los navegantes se perderían siempre, siempre estarían perdidos, o la mayoría de las veces, porque no sabrían dónde están los diversos lugares a donde quieran llegar. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú consideres. Recolectamos Para localizar y descubrir territorios desconocidos, se emplean mapas que son representaciones cartográficas de la superficie terrestre. Un mapa incluye varios elementos que muestran rasgos importantes como Van a mostrar límites territoriales, límites aéreos y marítimos, características de las naturalezas como la ubicación de mares, ríos, lagos, montañas, así como las dimensiones de localidades, regiones, países, continentes o todo el mundo. Gracias a los mapas, se reconoce que México es un país con gran diversidad natural y cultural. Ahí en tu libro te aparecen estos diferentes tipos de mapas. Por ejemplo, este mapa es un mapa que marca los diferentes ríos que existen en el país. Este otro mapa que marca los diferentes estados con sus límites que están en México, los estados de la república. Aquí este mapa, si te das cuenta, te está marcando prácticamente donde se encuentra ubicado con exactitud el estado de Zacatecas. Y aquí este sería un mapa, pero es un mapa más moderno porque es una fotografía satelital en donde te dice con exactitud donde se encuentra un poblado, carreteras, aquí parece como un lago y es con mucha exactitud. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. En colectivo, dialoguen lo que saben acerca de las siguientes preguntas. Apóyense en el mapa. Entonces, ahí en el grupo, o si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familiares para que respondas las preguntas sin mayor dificultad. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué forma tiene México? Aquí tú tienes que usar tu imaginación y ver qué forma tiene. Por ejemplo, para mí México tiene una especie de, es como una letra N, acostada más o menos. ¿A qué se parece? Bueno, la respuesta puede ser la misma. Se parece una N. O bien, para mi punto de vista, se parece a una especie como de chile con un palito ahí de manera sobresaliente. Mira, este sería como que dice el chile y por acá sería el palito del chile. Pero recuerda que tú vas a poner tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres y la forma que tú consideres que tenga México. ¿Qué estados de México conocen? Por ejemplo, yo conozco lo que es Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México, Cuernavaca, Guanajuato, el Estado de México, Guerrero, Jalisco y Nayarit. Y tú escribes, ¿cuántos estados de la República de México conoces? La siguiente pregunta es, ¿qué países comparten frontera con México? Recuerda que la frontera es aquella que está pegada a otro país. En este caso, es frontera con México, por eso estoy hablando de otro país. Sería entonces, en el norte, en la parte norte, tiene frontera con el país de qué? De Estados Unidos. Y en la parte sur, tiene frontera con Belice y con Guatemala. De acuerdo a lo que marca este mapa, Belice y Guatemala en la parte del sur y en el norte con Estados Unidos y América. La siguiente pregunta y respuesta es, ¿qué ríos, lagos, océanos y volcanes o montañas conoces en el lugar donde vives? Por ejemplo, yo conozco lo que es el océano Pacífico, que viene siendo este de por acá, como mares y montañas, conozco algunas de mi región. Así es que tú vas a escribir qué océanos conoces, qué es que conoces, qué lagos conoces, volcanes, montañas de tu región. Aquí en tu libro te dice que una expedición es un viaje colectivo que se realiza con un propósito específico. De manera individual y tomando en cuenta los diálogos en colectivo, o sea, en su grupo, van a elaborar en su cuaderno una bitácora de viaje, donde registrarás tu recorrido por esta expedición para conocer las características del territorio mexicano. Y también vas a dibujar una tabla como la de la siguiente página. Entonces vas a hacer una página, o más bien una tabla como esta, y aquí te dice, vas a ponerle como título, bitácora de viaje. Lo más seguro es que tu maestra te diga que en esa página solamente escribas esta parte, lo que sabemos. Y vas a escribir lo que tú sabes, porque en esta parte del inciso B te dice que solo vas a escribir la primera fila, vas a registrar solamente la respuesta de la primera fila de esta pregunta, lo que sabemos, más bien de esta afirmación, lo que sabemos. Por ejemplo, lo que yo sé es que México tiene muchos diferentes tipos de estados, o sea, hay muchos estados de la república, de estados que forman parte de la república. Y en estos estados existen diferentes climas, hay ríos, lagos, playas, mares, islas y tipos de tierra. Es decir, esto es lo que yo sé, hay diferentes tipos de tierra. Es decir, que México es un país biodiverso. Tú vas a escribir en esta parte de aquí, lo que tú sabes que tiene México. Entonces ahí, ya sé que lo hagan en equipo, lo hagan en su grupo o te lo dejen de tarea, escribe lo que sabes. Punto número tres. Investiga en nuestros saberes, en el libro, las siguientes preguntas o bien puedes ir al internet o irte a la biblioteca y sacar las respuestas. ¿Qué es una representación cartográfica? En una representación cartográfica, lo que dice el libro de saberes, es también conocido como un mapa. Entonces, una representación cartográfica es un mapa. Y un mapa sirve para ubicar espacios geográficos. Para señalar estos sitios, se van a trazar planos, cuyo objetivo más común es identificar comunidades. Su función es poder localizar lugares importantes como ríos, montañas, ciudades, poblados, etc. Entonces, es localizar lugares importantes de la humanidad o que sean comunes y relevantes. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos tiene, en este caso, una representación cartográfica o un mapa? Recuerda que representación cartográfica es lo que se conoce como un mapa. Entonces, sus elementos, de acuerdo a tu libro de saberes, es que contiene un título. Por ejemplo, este mapa se llama División Política de Estados Unidos de México. Entonces, los mapas o representaciones cartográficas tienen título. También tienen simbología. La simbología es un cuadro que generalmente acompaña en donde te dice de qué se trata el mapa. Por ejemplo, aquí este mapa te está marcando los límites nacionales y se representa con una línea roja y es todo el contorno de México. Y también dentro de esta simbología tenemos límites estatales que son las divisiones entre cada estado. Entonces, un mapa tiene simbología. También te maneja la escala. La escala te dice cuántas veces fue disminuido un lugar o cuántas veces fue aumentado, dependiendo. En este caso, los mapas disminuyen las cosas para que puedan verse. Luego tienes la fuente, es de dónde fue sacada ese mapa, de qué libro, de qué parte del internet. Aquí está la fuente. Ordenadas geográficas te indican hacia qué tantos grados está hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o al oeste. Y también los mapas contienen las rosas de los vientos. Las rosas de los vientos es este símbolo que te indica dónde se encuentra el norte, el sur, el este y el oeste. O el sureste o el noroeste. Y esto se coloca generalmente en esta posición o por acá o por acá. Listo. Esos serían los elementos que tiene un mapa o también conocido como representación cartográfica. ¿Cuáles son los límites y las fronteras de México? Al norte de Estados Unidos, o sea, si tú te vas al norte, tu límite de México es Estados Unidos de América. Y a lo largo de, o sea, la frontera norte tiene un largo de 3,152 kilómetros. Si te vas a la parte sur, que es la parte de abajo de México, tiene límites con Guatemala y Belice. Y sus límites con esos países abarca una longitud de 1,149 kilómetros. Al oeste, o sea, hacia este lado, México colinda con el Océano Pacífico. Y por acá, a lo que es el este, colinda con el Golfo de México. ¿Cómo es la organización política de México? Bueno, esta pregunta puede ser de dos formas. O sea, podemos decir que México, su soberanía reside en el pueblo y que nuestro país es una república representativa, democrática y federal, que existen tres poderes. Lo que es la federación, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero la organización política de México, de manera de los mapas, reside en estados. Es decir, que México está dividido en estados, que son 32. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuántas entidades compone el país? En México se denomina la entidad federativa, que prácticamente es la respuesta de arriba, en 32 estados o 32 miembros que forman, ¿qué? México. Entonces, esta respuesta del enciso C, ¿cómo es la organización política de México? Pues sería que está dividido en estados. Así es que pon mucha atención, pero para estar más seguro, pregúntale a tu maestro. ¿Qué cambios han ocurrido en la extensión del territorio nacional? En dos siglos, resulta que México se redujo a más de la mitad del territorio nacional, pero a pesar de que se redujo, creció en población. Es decir, que hay un montón de gente ya en México. México antiguamente tenía, abarcaba hasta este territorio, parte de Estados Unidos. Pero gracias a un mal gobierno, o sea, al gobierno del presidente Santa Ana, perdimos más de la mitad de nuestro territorio, todo esto. Y ahora México está conformado por lo que conocemos actualmente. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, con compañeros de tu grupo, o algún otro niño que tú conozcas de, que se encuentre ahí en la tienda, en el tianguis, con los niños que te juntas. También te invito a que compartas el canal de Mex Primaria, para que otros niños de otros grados puedan realizar sus actividades. No olvides que nos vemos bien prontito en el próximo videíto, pero no olvides suscribirte si no lo has hecho, regálame ese like y dale click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda nuevamente que nos vemos bien prontito. Bye, bye.